¡Suscríbete al canal! 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 Me dijeron que hiciera un tutorial de cómo maquillarme O bueno, un tutorial de maquillaje es lo mismo, ¿no? Whatever Así que me dijeron que fuera una tienda que fuera económica, que no fuera especializada en maquillaje Y que de lo que hubiera disponible, comprara y me maquillara justo con eso Entonces, bueno, de las cosas que había disponibles, está esto, está la sombra, no había otros colores así, este fue el más que me gustó Un liner negro Así que nada, ahora vamos de camino al lugar donde voy a hacer el tutorial de maquillaje Así que continuamos próximamente después de la pausa Ok, vamos a cortar porque si no, por fin estamos en nuestro estudio Bueno, ya finalmente estamos aquí para grabar lo que será el reto para Gaeli Que pues ella nos prometió Un reto que realmente es hacer un tutorial para ustedes Que día a día pues tienes que ir al trabajo y se quiere maquillar sencillo Bueno, ella va a dar sus tips de cómo hacerlo Sencillo y económico Bueno, debo decir que... Que realmente el reto no es para mí ¿No? ¿Para quién es? ¿Para esa gente que nos está viendo? No, para ti ¿Para mí? ¿Por qué? Quiero saber por qué lo dices Porque quiero que tú sabes que me maquillarías ¿Qué tal? Está demente Pero, ¿no te gustaría? No sé, me gustaría visualizar cómo me maquillarías tú ¿Ustedes qué opinan? ¿Le gustaría ver cómo él me deja maquillado? Bueno, yo nunca me he maquillado ni siquiera... Bueno, realmente no he pintado nada en mi vida Creo que eso es precisamente un video de 2020 Que es un misterio del calor Sí, ya me dio calor Nada más de pensar cómo voy a crear Pero antes Vamos a aceptar el reto ¿Lo voy a aceptar? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo En la obra de arte que ustedes van a ver finalizar ¡Ay Dios mío! Este video va a ser increíble Así que... Oye, ¿vamos a darle la bienvenida a nuestro canal? Dale Por favor Bienvenido nuevamente a otro episodio de Este es tu canal En todas Y más Y es Cariel Y eres Luis Y estamos aquí para divertirnos juntos Reírnos juntos Y hacerlo juntos Hay que disfrutar Todo ¿Todo? Porque la vida hay que disfrutarla Porque con carnaval, como decía, salía pronto Todo aquel que pienso que la vida no es así Tiene que saber que... No, estaba haciendo más la canción Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Ok, va Ok, soy un melo baby Pues nada Oye, ¿con qué debería? Yo que no sé nada de maquillaje Tú eres la que iba a dar el tutorial ¿Con qué yo debería comenzar? Bueno, yo tampoco Maquillaje Yo tampoco No, 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 no ¿Cómo empezamos? Pues supongo Que recuerde las veces que me maquillan Las muy pocas veces que me maquillan Este, yo creo que con un polvo no No, no sé cómo hacer No, correctamente No sé Por favor, a todos esos artistas de maquillaje A los make-up artist A todos los artistas de maquillaje Que saben de lo que yo voy a hacer ahora Pues les pido disculpas de ahora Pero Vamos a tratar de que lo que haga Lo que quede aquí sea una obra de arte Con lo que es poco que requiere Vamos a ver Cómo lo comenzamos ¿Con qué lo comienzo? Que lo comienzo yo pienso que debe ser con la sombra Ok Ok Vamos a comenzar con la sombra Ok, ok Ok, ok Son colores mate Dice aquí No sé si están Si lo están viendo Si lo están viendo Si lo están viendo Por lo menos ella va a elegir Que colores vamos a estar utilizando Ella me va a ayudar Bueno, yo quiero el verde y el azul Ok Tan nervioso Tan nervioso Él huele la sombra A ver a que huele a frutita A que te huele Ay, la vida me sabe a frutas Ay, la vida me sabe a frutas Ay Azul y verdad No sé No sé ¿Y cómo se suma de que haga? Bueno, o echas ahí Y me echas aquí No sé Ay, hasta que se maquilla Ay, no sé Ay, qué rime Vamos a ver Ay, cómo es todo Siento la sombra caerme en el cachete Estaba teniendo un éxito No es mejor que maquilles primero el párpado Primero Ay, no estoy viendo ya, Dios mío No Ok, vamos aquí Vamos a actuar como si fuéramos profesionales Que no sepamos nada de lo que estamos haciendo Ay, Dios mío Me ayudé Ay, no me quiero ver No me voy a ver No me voy a ver Ay, me duele la costilla Ok Ok, ella ha llorado mucho Ya, ya, vamos a ponerla en serio Porque esto es serio Ella después de aquí va a por un evento Y yo sé por qué se ha confiado en mí, pero Oh Wow Dios mío La mentira Dove Siento la mentira No me voy a ver 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 ¿Dónde está el problema? Seriedad, seriedad, por favor. Estamos en un canal profesional. Yo estoy de aquí. Con este dedo voy a difuminar. Esa palabra yo la conocí. Esa palabra yo la conocí. Miento un tutorial de dos minutos. Me voy a ir. Espérame. Irme, pues, en otro lado. Ya sé, ya sé que voy a joder. Vamos a ver cómo te ves. No te mires todavía. Ay, hija. Wow. Está quedando espectacular. Ay, Dios mío. Pero nena, me vas a romper el cuello. A la persona que comentó este reto. Me estoy luchando. Sí, Él es el suyo. Ya tenemos, pero que son. ¿Vas a hacer la ceja? Ay, Dios mío. Espérame. 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 Espérame, espérame. qué comparación dios mío no me vas a respetar eso loco no me respetes eso ay dios mío uy no 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 lo siento cerca ¿habías de que estás cerca? yo sé pero me voy a hacer como una persona profesional NO 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 OK ellos saben lo que están haciendo tú eres capaz de volarme un ojo confía no hagas tan rápido que si mis ojos OK no rápido no rápido solo así pero despacito pero tanta máscara ¿esto es máscara? sí ¿viste? ¿viste? mira ya no mamá no 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 esto me necesita y lucha pero o sea le tengo labios chiquitos sabes pero eso mismo tiene que ser lo grande la verdad es que difumítatelo 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 ella tiene un espejo justamente aquí al lado y ustedes van a ver la reacción de lo bella que ella ha quedado están listos ella está lista no me muevas rápido que me comparte la silla ella está lista para su evento que no te gusto no te gusto parezco a los de rio el azul bueno no ya no ya no no ya no ya no ya no ya no ya no Me lo tengo de los ojos hasta colorado Yo creo que tú montaste sombra dentro de los ojos Realmente Mi inspiración Para este maquillaje Que fue El tucán azul Míralo Excedí las expectativas Mírala Bellada No, no, no No, no, no lo hago Mejor no Estás lista para el party Y ustedes la están O aunque si no están No olviden darle like a este video Suscríbanse, comparten Y hagan todo lo que tengan que hacer Porque nosotros estamos aquí para ustedes Si tienen más redes, por favor, comentenlo aquí O en nuestra página de Facebook Twitter o Instagram Tenemos en Twitter Tenemos en todos lados Tenemos Snapchat Claro, porque estamos en todas Y más Así que Nos vemos para el próximo No se olviden Yo soy Carielly Y él es Yo soy Luis Y estamos en todas Y más El de la nueva versión del Joker ¿Qué es eso? El de la nueva versión del Joker Ni el payaso de It De terror